La victoria de Javier Milley en Las Pazos es la noticia de la semana. Famosos de todo tipo salieron a hablar y expresaron su opinión en contra del libertario. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, recordaremos quiénes fueron los artistas que criticaron al líder de la libertad avanza. ¿Estás buscando una forma de llevar a tu negocio al siguiente nivel? ¿Querés aumentar tu presencia en buscadores y atraer más visitas y ventas a tu sitio web? Entonces, Train Content es lo que necesitas. En Train Content nos especializamos en la generación de contenido SEO de calidad para que puedas destacarte en los resultados de búsqueda y así atraer más clientes a tu proyecto. La cantante disparó con todo contra el político libertario luego de su triunfo en Las Pazos. Twitter de Lali. Qué peligroso, qué triste. Todo esto generó un gran revuelo tanto en las redes como en los medios de comunicación. Varias personalidades del mundo del espectáculo dispararon contra la cantante. Otros, en cambio, la defendieron. Milley le arrestó importancia a los dichos de la ex chica Cris Morena. Viste que Lali te puso qué peligroso, que sos muy peligroso. Está enojada con vos. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón, no. No, 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 en serio, en serio, ¿cómo que no sabés quién es? No, 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 no sé quién es. Dale, Javier, ¿cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés? Está bien, pero qué sé yo, yo escucho los Rolling Stones. No, no, no. Cantó el himno en la final del mundial. Pará, Lali es una, en serio, es muy exitosa. Cantó el himno en la final del mundial. Muy exitosa. Tu carrera con Cris Morena y ahora es una cantante. No sabés quién es, no sabés quién es. Pero de vuelta, yo escucho los Rolling Stones. Pampita, la modelo comentó en Lam que no le gusta para nada el modelo de país del político libertario. Quiero aprovechar a preguntarle, ya que está y sabe del tema, de política no sé nada. ¿No estás empapándote un poco? No, prefiero mantenerme al margen, pero sí hay unas cosas que dice mi ley que a mí me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan, y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país? Los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Y bueno, como sabemos, hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de mi ley. No, bueno, también Pampita habló, mi ley, del tema de la venta de órganos. Venta de órganos. Venta de órganos, privatización de los colegios públicos. Sí, claro. Salud pública, lo más que la privatiza. Salud pública también privatizada. ¿Y sabés qué? En la política, vos capaz lo habrás escuchado, Pampita, en las conversaciones con tu esposo. En la política hay algo que se llama el teorema de Baglini. El teorema de Baglini, ¿qué dice? Que a medida que vos te acercás al poder, te vas moderando más. Claro, claro. Pato Fontanet. El año pasado, el ex líder de Callejero fue totalmente implacable con el economista mientras daba un concierto. Mi ley no se quedó callado y le respondió al músico. Se llama Javier Mi ley, la marca del aceite. Yo dolarizaba la economía, bueno. Todos aquellos 43 millones, 990 mil que se queden afuera, vivirán mal y los 10 mil dolarizados que cobran en dólares, brindarán con Javier Mi ley. Es una idea genial, la ley tiene. Es un visionario. Dice que Menem fue el mejor presidente. Hizo volar Río Tercero. Es un fenómeno. De unas tantas cosas más hizo volar. Hizo volar al astillero donde se hacían los barcos, hizo volar a la Unión Argentina, fue de la Rúa, perdón. Hizo volar Telefónica, Telecom, un montón de negocios que hubiesen quedado para el país, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Él quiere ir ahí? No, pero es lindo, ¿no? Con ese peinado que tiene. Y esa cara de nazi que tiene que estar al lado. Al señor Fontanet lo estoy demandando en este momento. O sea, lo vamos a demandar porque Argentina es uno de los 50 países del mundo que firmó el IRJA. Es decir, el IRJA tiene que ver con la banalización del holocausto. Es decir, usted no le puede decir nazi a otra persona. Es un delito, eso constituye un delito. De hecho, también tengo cinco causas contra cinco periodistas que me han dicho nazi. ¿Y eso cómo lo resolvés con los periodistas? ¿Aceptás una disculpa o querés otra cosa? No, 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 no. Se van a tener que disculpar en el lugar y además me van a tener que pagar. La Renga. Dos años atrás, la banda de rock mostró su malestar por la utilización de una de sus canciones en un acto del economista. Milley salió al cruce del grupo y dijo que habían tocado en encuentros partidarios de Cristina Kirchner. Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear las canciones de La Renga. Lo que está mal legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos y sentimientos. No queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad. Hacían alusión a usted y al uso de una canción de La Renga. El uso político de una canción, como ellos hacían en los actos de Cristina. Ellos cobraron ese acto. Ah, bueno, además. Bueno, yo digamos, o sea, cuando vos haces un espectáculo, o sea, no solo que pagás los derechos, ¿sí? ¿Pero usted pagó los derechos? Sí, claro. Ah, porque ellos dicen que había un plan legal. Claro, y no solo eso, sino que además, cuando vos haces un espectáculo y, por ejemplo, vas a contrastar el sonido dentro de los impuestos que te cobran, está justamente eso. O sea, el de pavosa ahí. Exactamente. Y la otra es, o sea, la pregunta es, a los muchachos de La Renga, ¿saben qué? Me están contando que, digamos, o sea, los Fogarty, siglos de Creedence, van a demandar entonces la hinchada de boca porque hace la canción esa que se siente, digamos, con la música de Creedence. Es decir, que, digamos, voy a una fiesta, no puedo cantar una canción. La Renga tocó para Cristina. No, bueno, pero, no, 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 Nicolás, por favor. Yo lo que estoy haciendo es que si ellos dicen que yo lo estoy usando con un fin político, ¿ellos cómo lo usaron? O sea, es lo que estoy mostrando la contradicción de ellos. Libertad. Pero la restricción no la puse yo, digamos, el comunicado ya no lo escribí yo, digamos, parece que me lo hubieran hecho a propósito para que me divierta un ratito con las inconsistencias que tienen los kirchneristas. Moria Kazan, la vedette, fue otra que se sumó a la lista de famosos anti-Miley y fui totalmente irónica con su triunfo en las primarias. Polia Kazan, hello, amores, por descansar después de función gloriosa de brujas. Saben que trabajamos siempre después de las elecciones, cultura del trabajo. Pasan los gobiernos, siguen los artistas. Parece que se terminó la caspa. ¿Qué hacemos con los piojos cilindres? Comienzo de semana de fotos y mi cumple, lo va a todos. Trueno y Katia, los traperos se mostraron totalmente enojados con Milay y dijeron lo siguiente en sus redes sociales. Trueno, tus derechos son lo único que tenés. No te remates. Escucha esto. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación. Ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. Porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas. Porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones. Gracias.